Muy buenas amigos, hoy nos encontramos en Sierra Bermeja en Estepona, con el amigo Juanjo, vamos a hacer el río Castor, vamos a llegar al charco de las nutrias y luego haremos un poquito más de exploración, río arriba, a ver qué nos encontramos, así que si queréis acompañarnos en esta aventura, venga, vamos, vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, aquí estamos en la bañera. Qué buena pinta tiene esta pocita, ¿eh? En la mañana ha sido re vermelas. Y el agua estupenda. Hacía falta ya este baño. Aquí tenemos los pecescitos rodeándonos. Vamos a ver los pecescitos que hay por aquí. Bueno, mirad qué pedazo de vista tenemos desde aquí. Tenemos que seguir todavía río arriba. Pero mirad qué paisaje. Vaya maravilla. Bueno, Juanjo, arriba. Aquí, pepadaña para la aventura. Venga, vamos a continuar. Mirad qué justo está. Vaya espatapucado. Lo que tenemos aquí, qué maravilla. Aquella jacuzzi. La espectacular charca de las nutrias. Ahí tenemos a Juanjo. Que se va a pegar un saltito. Vamos. Aquí estoy. ¿Qué tal? La adrenalina como sube. Pero aquí estoy. Ahí debe tocar el compi. Aventura Arunda Senderismo. Se está preparando para el gran salto. Vamos allá. Dale, vámonos. Dejamos la charca de las nutrias. Y vamos a seguir río arriba. Vamos a hacer un poquito más de exploración. Vamos a explorar como buenos aventureros. Mirad lo que tenemos ahí atrás. Venga. Vamos para arriba, ¿no? ¿Vámonos? Vamos al lío. Le está costando a Juanjo subir por la cascadita. ¡Vamos! 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 Bueno, aquí estamos viendo el espíritu de superación del amigo Aventura Arunda Senderismo. Más conocido como Paco. Bueno, después de un par de kilómetros de la charca de las nutrias. Hemos encontrado prácticamente un arroyo seco. Mirad. Mirad qué bonito. Qué poza más bonita. Llena de peces. Merece la pena la expedición, ¿eh? El agua está buenísima. El agua calentita. Mirad lo que tenemos ahí enfrente. El agua calentita está comiendo más. Hemos estado a punto de darnos la vuelta. Y hemos encontrado esta maravilla. Que encierra la Bermeja guardo una estampa. Qué maravilla, qué bonita. Déjate llevar sin mirar lo que hay detrás. Aquí ya púbre menos. ¡Vamos! ¡Abre! ¡Qué rico! Hemos llegado al cruce que hace el río del Castor con el arroyo de los Cervos. Y lo vamos a dejar aquí. ¿Hemos hecho unos 3 kilómetros de río arriba? Sí, más o menos, aproximadamente. Pues nada, unos 3 kilómetros de río arriba desde la charca de las nutrias. Y nada, aquí lo vamos a dejar en esta bifurcación del río con el arroyo. Bueno, ¿qué te ha parecido la ruta? Pues la verdad que ha sido sencillita. Me sorprende que no hayamos encontrado apenas con una familia de guiris. Sí, pero hemos disfrutado de unos buenos baños. La verdad que arroyo arriba hemos estado plenamente solos. Así que aquí despedimos la ruta. Y os esperamos la próxima, amigos. Buen guas. Chao. Adiós.